De nuevo sola por la calle voy volgando sin un rumbo Sin ver ni un rostro conocido, ni una casa, ni un amigo Llegó la oscuridad, quiero creer que él está aquí A veces ando sola en la noche mientras todos duermen Pensando en él feliz me siento, él me llena el pensamiento Descansa la ciudad y yo empiezo a vivir Sola yo pretendo que le llevo en mí Y con él camino hasta el alma Aun sin él sus brazos me rodean Si siento que me pierdo él me muestra el camino Al llover las calles son de plata Y la luz esfuma sobre el río En la noche la luna ilumina Tu rostro con el mío para estar unidos siempre Pero sé que es mi imaginación Que conmigo estoy hablando y no con él Y aunque sé que nunca me amará Aun así no le olvidaré Le quiero y al acabar la noche Él se va y el río es solo un río Sin él mi mundo es como siempre Los árboles sin hojas y yo sola entre la gente Le quiero más sé que cada día Mi vida es ilusión perdida Sin mí él seguirá su vida Con la felicidad que yo soñé vivir con él Le quiero Le quiero Le quiero Le amo más en mi soledad Le amo más en mi soledad Le amo más en mi soledad